Son cuatro décadas de éxitos que la han llevado a convertirse en una leyenda hispana en Estados Unidos y hoy nos acompaña porque presenta, se mantiene muy activa y presenta un espectáculo que se llama Sinvergüenza. Bienvenida María Conchita Alonso, ¿cómo estás querida? Gracias, gracias, muy bien. Te faltó Mis Princesitas ahí. Ah, bueno, imagínate, pero es que... Así fue como empecé de verdad. Con eso. Con Mis Princesitas, sí. Claro. Después que gané el Mundial, empecé mi carrera como modelo. ¿Qué edad tenías? 15. 15 años, pero siempre muy activa, muy inquieta. Sí. ¿Desde la niñez? Toda mi vida. Toda la vida. ¿Qué recuerdas tú de esa infancia así tan movida, tan dinámica, con esa personalidad que como dije al principio cuando hice la promoción de que venías al programa, ella es ella, definitivamente, ella es María Conchita, con una personalidad avasallante muchas veces. Sí, me meto la pata bastante. Bastante veces. ¿Cómo la saca? Pues se llena de fango, de barro. No, soy simplemente así. Y lamentablemente, creo que hoy soy un poquito mejor pensando más también con la cabeza al mismo tiempo que con el corazón. Pero usualmente he vivido toda mi vida guiándome únicamente por el corazón, que no se debe hacer. Tienes que usar las dos cositas. Razonar muchas veces así, pensar antes de actuar también, dosificar, es un impulso que tenemos además también, y que muchas veces, bueno, guiados por la emoción, pueden llevar como bien dices a meter la pata. Sí. Pero de esos momentos, María Conchita, particularmente tuyos de la infancia, de la adolescencia, cuál recuerdas así como un momento, pues sin duda, de desafíos para ti, en esa personalidad, donde sientes incluso que pudiste haber generado incomodidades a los demás dentro de lo que ya venías haciendo. Yo creo que me di muchas, generé muchas incomodidades en las monjas del colegio. ¿La de dónde? La de Suiza sobre todo. ¿La de Suiza? ¿Por qué te mandaron a Suiza? Porque mis padres querían que yo me casara con alguien de la realeza, entonces eso fue un finishing school, se le dice, para que aprendiera idiomas. Y yo decía, yo no me quiero casar con ningún príncipe, qué horror, si el mundo ya está lleno de reglas, más todavía en un principado, no, 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 yo no quiero. Es decir que tú tuviste que enfrentar, lo primero fue las creencias de tus padres familiares. Perdón. Las creencias familiares. ¿Eso fue lo primero que tuviste que enfrentar de una u otra manera? Mira, sí, pero a mí siempre me criaron muy, para que yo fuese la que tomara las decisiones en mi vida, ¿no? O sea, yo, que yo podía hacerlo todo, que yo era libre para decidir qué hacer con mi vida. Ellos querían guiarme, ellos me guiaban, pero al final la última palabra pues la tenía yo. Como cantante además, como actriz. No, mi papá, mi papá, mi papá, bueno, me metí a escondidas de él. Porque una niña bien no está metido en ese ambiente, ¿no? Una niña bien no es actriz, nada de esas cosas. Entonces, pero mi mamá, mira, yo te apoyo lo que tú quieras, pero tienes que echarle pichón. ¿Y tu papá se dio cuánto? Mi papá se enteró, creo que fue por alguien le mostró en la prensa y eso fue un desastre en la casa. ¿Y cuándo aceptó? No, lo aceptó. Cuando gané el mundial, tuve la única foto que salgo con mi papá y mi mamá por ahí saludó a todo el mundo y mi papá llorando, llorando conmigo al lado. Ahí estaba muy emocionado. Entonces, esa frase de si vas a hacerlo, hazlo bien, también a mí en mi casa siempre fue una frase importante, ¿no? En la crianza, muy importante que me marcó. Y no te decían que tú podías hacer todo, a mí me decían tú puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, eso, ajá, cuando comenzaste ya a vivir profesionalmente situaciones, bueno, por supuesto desafiantes como la canción, como cantautora y además como actriz y llegar hasta Hollywood, ¿con qué te vas encontrando? Dentro de esa realidad, de esa dinámica en la que, bueno, sin duda a veces las situaciones son adversas y no tan fáciles como te las pintan. Yo siempre, yo he vivido mi vida de una forma alocada en el sentido de que vivo sin reflexionar mucho, sin analizar mucho, sin analizar nada. No sé si eso será un error o no, pero, bueno, para muchas cosas sí, porque me han pasado muchas cosas que es de lo que voy a hablar, que luego vamos a hablar de mi show Sinvergüenza. He hecho muchísimas cosas erradas por haber vivido mi vida sin pensar. Simplemente me provoca, me provoca, me provoca. Nunca he tenido tanta libertad de hacer lo que me ha dado la gana siempre que no me voy a poner a pensar, podré, podré, hago, no, yo hago y deshago. Es decir, para ti cala perfecto la frase de prefiero pedir perdón que permiso. Sí, y pido perdón mucho. Con las locuras que seguramente ha hecho nuestra invitada de hoy. Ha sido cantante, es cantante, es actriz, tiene, bueno, también talento. Además, yo diría que eres como una especie de influenciadora, ¿cómo decir? No sé, ¿no? Porque durante mucho tiempo ha sido referencia para muchas personas. ¿Te gusta comunicar? Siempre es que has buscado comunicar de una u otra manera, con tu manera de ser. Soy así, o sea, yo no planeo qué voy a decir o qué voy a hacer. Pero lo dice. No planeo cómo me voy a vestir y todo el mundo, mira, el día que me puse un mechón que estaba en blanco, que estaba haciendo una novela, salieron a ponerse sus mechones y mi personaje no era una niña para ponerse un mechón blanco. Las cosas que yo hacía, la gente me seguía, me pintaba las uñas azul, verde, rojo, amarillo, todas distintas, cuando eso no existía. Pero no era cosa premeditada, era cosa que me provocaba. Por eso, porque yo vivía mi vida, la vivía simplemente. Y marcabas tendencias. Y marcabas tendencias. Claro. Sin pensar, ¿no? Que hoy en día muchos artistas tienen un plan, vamos a hacer esto, tienes que poner esto, vestirte así y así. Ya, ya, ya. Yo nada, yo era lanzada y a lo que fuese. Y por lanzada llegaste a Hollywood. Por lanzada llegué a Hollywood, sí, porque yo me acuerdo que yo veía, cuando llegaba del canal, por las noches, bueno, veía los premios, los Grammys o los Oscars y yo, ahí voy a estar un día, ahí voy a estar un día y ya, y un día pues yo vivía con, también yo puse de moda el término marinovio. Ay, ¿verdad? Sí. Cierto, recuerdo. Y vivíamos juntos y mi papá me dijo, te voy a desheredar, ¿cuál es posible? Y yo, ay, yo hago lo que me da la gana, he hecho lo que me da la gana y sigo. Por eso me cuesta tanto trabajo en el mundo que vivimos hoy, que hay, que está pasando tantas cosas, que hay tantas reglas, que no puedes hacer eso, que no puedes, que tienes que ponerte esto y lo otro. Y yo, no me da la gana, no, o sea, el mundo no es quien para decirme cómo yo vivir mi vida, si no me meto con nadie, yo decido qué hacer. Gracias. 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 Gracias.